La Intendencia inmediatamente lo que hace es hacer denuncia penal ante los Juegos de Paz Departamentales de Paisandú y hemos tenido más de 200 denuncias penales en ese sentido, se han procesado y se han condenado muchas personas en Paisandú y el trabajo que esas personas terminaron haciendo son limpieza de calles, se los han mandado al hospital, se los han mandado a la plaza de deporte, se los han mandado una cantidad de cosas. La propuesta que nosotros estamos elaborando ahora para acercárselas al Poder Judicial y para que desde la Intendencia también ofrecerles una nueva alternativa para que esas medidas alternativas sean cumplidas de una forma también productiva para la sociedad es que a través de la escuela vial, que le vamos a dar un nuevo impulso, que esas personas puedan cambiar esas tareas comunitarias por horas de clase, 8, 10, 12 horas de clase en la escuela vial donde retomemos y reafirmemos los conocimientos en cuanto a la normativa vigente y también poder recuperar a esa gente para que nos ayude a todo el trabajo de ingeniería vial que es pintado de cordones, pintado de... bueno, de todo lo que tiene que ver con la señalización del Departamento de Paisandú. Pero sí, efectivamente, nosotros hacemos denuncias penales, hemos tenido, no te voy a decir 100, pero por lo menos cerca de 100 condenas en los juzgados de paz de Paisandú, condenas a tareas comunitarias, o sea que eso se sigue haciendo y se va a seguir haciendo porque la ley está vigente.